Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos las marcas automotrices Premium de Grupo Volkswagen, o sea Porsche y Audi ya están acercando posturas con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ambos fabricantes automovilísticos Premium de Grupo Volkswagen siguen bastante interesados en la nueva normativa de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, es posible que vaya camino a convertirse en la noticia más publicada en la historia de la Fórmula 1 Volkswagen interesada en el gran circo, sin embargo en menos de una ocasión no es un rumor de pretemporada en época de escasez en cuanto a noticias, sino un interés real tanto de la marca automotriz de los cuatro aros como de la otra marca alemana Premium de Porsche, o sea de Grupo Volkswagen, o sea Porsche, que nos faltaron a una sola reunión de motoristas a la que se está decidiendo el futuro de la categoría reina Bueno, la Fórmula 1 va a entrar en una nueva dimensión de cara a la siguiente temporada, o sea 2022, con una gran revolución a nivel aerodinámico que pretende igualar las prestaciones de los participantes o al menos provocar que todos partan de ceros sin ventajas acumuladas, por otro lado, las unidades de potencia, o mejor dicho los motores, como quieran decirle, se van a congelar la siguiente temporada 2022 siendo una continuación de las unidades de potencia de hoy en día, quedando en este proceso hasta la temporada 2025 con el propósito de que la próxima temporada entre las nuevas unidades de potencia Bueno, mucho se escribió y debatió acerca de las futuras unidades de potencia, las cuales ya estuvieron cerca de ser completamente modificadas unas temporadas antes lo cual finalmente no se llevó a cabo luego de un alegato de parte del ex director técnico de escudería Ferrari, o sea Mauricio Arriba Bene, que provocó un cambio de guión completo por el que pasó se pasó de plantear unidades de potencia completamente distintas a las de hoy en día por continuar y como se estaba hasta ahora Son muchos los palos que se tocaron de cara al año 1026, se habló de hidrógeno, de electrificación total o de reducción del motor de combustión al final lo que parece haber ganado peso en la simplificación de la parte híbrida con un aumento de potencia, así como el desarrollo de combustibles sostenibles o quiero decir sintéticos, bueno como quieran decirle, que podría marcar una era en el automovilismo sin necesidad de romper completamente con los conceptos usados hasta ahora es decir, el motor de explosión por algún motivo que no se dio a conocer, Mercedes está bastante interesado en que nuevas compañías automotrices ingresen a la máxima categoría y tal y como revela la prensa de Alemania están dispuestas a renunciar a aspectos que hasta hace poco consideraban claves como la polémica MGUK y siempre y cuando tanto Audi como Porsche se comprometan con la Fórmula 1 por un mínimo de 5 temporadas, es decir, hasta el año 1031 al contrario, lo que se decía que quería la marca de los 4 aros o sea Audi, que pedía un motor V4 la intención es continuar con los con los bloques turbo tipo V6 alimentados en los que en los que todos los motoristas presentes en la Fórmula 1 parecen haber encontrado equilibrio planteando así evolución en la parte eléctrica precisamente lo que no había por ejemplo en la categoría Fórmula E que provocó la salida de la marca automotriz de los 4 aros del campeonato eléctrico de la FIA según las informaciones deslizadas la intención sería de pasar de los 163 caballos de potencia eléctrica hasta tener 476 algo que parece convencer a cada uno de los implicados incluyendo a Red Bull que es nueva en el campo de las unidades de potencia que es la única interesada en la nueva generación que no produce máquinas de serie el acuerdo debía haberse tomado a principios de la actual temporada 2021 pero la búsqueda de nuevos motoristas y la falta de consenso fue retrasando la normativa para intentar atraer a más fabricantes automovilísticos se espera que para el siguiente Gran Premio Turquía que será el fin de semana siguiente se anuncien los principios de un acuerdo que debería ser firmado en breve y que finalmente podría terminar trayendo a Grupo Volkswagen a la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós como si fuera chau